Hola, soy Gerardo Andrade, perteneciente a Acción Poética Cúcuta. En este mes de agosto tenemos preparado para ti el ciclo de poesía colombiana. Acompáñanos a dar un recorrido por las principales regiones de nuestro país, como lo son Región Andina, Región Caribe, Región Pacífica y la Región de los Llanos Orientales. Ven este sábado y todos los sábados del mes a participar de las tardes de Acción Poética. A partir de las 3 y 45 de la tarde en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Te esperamos, no te lo pierdas.